No seas tan celosa No seas tan celosa Beba lo que beba Siempre te tengo aquí en el alma Sí Me juraste amar, tal como yo soy Ay amor, ya se te olvidó Que no soy un santo, no, ni un ángel de Dios Ay amor, ya se te olvidó Que no soy un santo, no, ni un ángel de Dios No seas tan celosa, no, que nada se gana Sabes que te quiero amor, no seas desconfiada Oh, no, nunca pienses mal de mí Si me voy a un baile Por nada en el mundo, amor Yo podré cambiarte Yo no soy un santo, no, y esto lo sabías Cuando éramos novios tú, así me querías Antes de casarnos te dije amor que a mí me gustaba Tomarme unos vinos con mis amigos de vez en cuando He llegado tarde, pero no pienses que te engañaba Beba lo que beba, siempre te llevo aquí en el alma Te juraste amar, tal como yo soy Ay amor, ya se te olvidó Que no soy un santo, no, ni un ángel de Dios Ay amor, ya se te olvidó Que no soy un santo, no, ni un ángel de Dios Ay amor, ya se te olvidó Que no soy un santo, no, ni un ángel de Dios Ay amor, ya se te olvidó Que no soy un santo, no, ni un ángel de Dios Ay amor, ya se te olvidó Ay amor, ya se te olvidó